Capricornio, alma rosa, corre, vente para acá. Yo soy Capricornio, ¿cómo nos va a ir a los Capricornios? El chisme es que la gente allá en sus casitas no lo puede ver y Saturno está junto a Mercurio. Unos planetas en escorpión, tú vas a preguntar a nosotros, tener cuidado con las cuestiones de una persona escorpión o otro Capricornio. Te había yo dicho que va a aparecer un Géminis, un hombre joven, más de 10 años, y es una persona en un viaje, y tú nos reprimimos porque nosotros somos tierra. Y ellos que nos están viendo, ellos pensarán, ¿qué es la tierra? ¿Sabes cómo nos ven? Fríos, distantes, apartados. Pero te sale el Sagitario y eres calurosa, y te sale el escorpión y eres emocional. Y en la salud significaría la intimidad y tener cuidado en las jornadas y en las partes nobles. Tú dirás, es que estoy joven aquí, alma. No, lo que me refiero yo es que por una depresión puede haber una enfermedad que ocasione una recaída o algún problema afectivo. Entonces hay que estar cuidado, mi querida Almita, porque hay que tener tres signos y todos somos. Vamos a un corte.